El principio es una colección de atropelías y de toda clase de mangan, lo mejor yo no quiero agotar mi vocabulario, Johanna, tu inocencia no te justifica, Estados Unidos tiene una historia de horror, de horror desde el primer día, desde el primer día y sus grandes personajes son gente que tiene muchas deudas con la verdad y con la justicia elemental, el partido demócrata por ejemplo hoy, nuestro amigo Godo nos ha contado, el partido demócrata es el partido del racismo más oscuro de Estados Unidos, Estados Unidos tiene un pasado oscuro y fue racista, si fue racista, no lo es hoy bastante menos, pero quedan resabios de eso, ahora eso nos hace militantes de la causa negra no, son hipocresías enormes de esta misma élite, pero escúchame, son, no hay purezas en estricto sentido, tratándose de naciones, de Estado, de gobierno, de líneas políticas, no es cierto que hay y hay defectos en todas y hay grandes líneas maestras en posicionamientos teóricos y políticos y la dificultad que hay, de cuando tú descubres por fin una línea coherente de razonamiento te vas a conseguir en algún momento que hay un bache allí que no logra cómo ubicar te voy a dar un ejemplo, yo hasta hoy, yo no he visto posiciones más correctas que las del materialismo filosófico de los amigos de Oviedo, bien, los amigos de Oviedo son la esencia de la corrección no, es que es un término que es feo, la corrección política, de la cindéresis, de la coherencia política, filosófica, etcétera. Bueno, yo le oí en conferencia al señor Gustavo Bueno Martínez, el viejo, que es la cabeza más completa en cuatro o cinco siglos de España y del hemisferio occidental, ese viejo, filósofo, pero como pocos, este, coherente como pocos yo le oí decirle al tipo, no, con Stalin no se meta, a Stalin yo lo venero coño, yo no estoy de acuerdo con Gustavo Bueno, eso es un disparate lo que dijo Gustavo Bueno ¿sí? ¿por qué? porque Stalin es una crápula como jamás parió madre alguna una hija de Satanás no hubiera parido una vaina peor que Stalin y sin algo, no me lo toques, lo venero, dice pero ¿por qué dice? la mayor de las dificultades de explicarnos, ¿por qué dice la gente las cosas? Bueno, resulta que Stalin es el gran armador del Estado soviético del Estado, digamos, absolutamente, ¿cómo se llama? degeneradamente opresor de la URSS pero los amigos de bueno tienen una cultura suficientemente vasta para saber que el Estado es la única creación humana coherente para hacer espacios civilizados y de enaltecimiento de pueblos, naciones, culturas, etc. y que el Estado es el instrumento privilegiado para hacerlo y que quizás no había manera distinta la de Stalin de organizar un Estado bueno, lo organizó y le merece al viejo, bueno, su, ¿cómo se llama? su admiración por haber sido el padre del Estado soviético a mí me importa un carajo Stalin hoy por hoy pero si van a la raíz del mismo tema van a encontrar que debe haber una cierta inclinación a concebir a Putin como heredero legítimo de lo más sano de la tradición rusa de crear un Estado que dé albergue a la nación rusa y desarrolle no pocas de sus potencialidades yo no sé, me limito sencillamente a decirte que los amigos de Bueno son extraordinariamente amigos nuestros nuestros mejores amigos en el mundo son los amigos estos de Gustavo Bueno y sin embargo, yo veo y me retraigo un poco porque yo no puedo concebir como esto y tú sabes por qué, entre otras cosas porque ellos son herederos del Imperio Español y el Imperio Español fue despojado, humillado y zancadillado, yo no sé cómo se dice vapuleado por los yanquis a los que ayudaron a constituir su nación porque no hay nadie que haya ayudado más que España a la constitución de los Estados Unidos oh, no por gracia del Espíritu Santo sino porque eran enemigos del Imperio Inglés y querían invainar al Imperio Inglés entonces los españoles arrimaron la brasa a la sardina de Estados Unidos contra Inglaterra que era su enemigo a nivel mundial ¿y cómo pagó Inglaterra? con Bolívar, con Suge, con San Martín con nuestros ejércitos libertadores todo financiado o ayudado por la pérfida albión inglesa por Inglaterra para echarle vaina a España y reventar a España y la lograron reventar de manera que todos estos episodios tú los vas ligando y vas a encontrar que aquí no hay hueso sano en la historia mundial sin embargo, las explicaciones más coherentes y lúcidas las consigues tú en la gente de bueno para explicarnos este y los episodios anteriores a partir de esta noción extraordinaria que es la lucha de Imperio la lucha de la humanidad no es como dicen los marxistas la historia de la lucha de clase es la historia de las naciones sus estados y su dialéctica de confrontaciones y de síntesis a lo largo de milenios y tú vas entonces a esos escenarios cualquiera mire, a veces viene la flojera a explicar la vaina porque todo lo que puedo aprender es muy poquito para ver las realidades complejísimas tú te has estudiado bueno, te voy a nombrar gente al azar para que vean ustedes no conocen una mujer llamada Eva Todalina es de Navarra una española ella lo que hace todas las noches es un cuento yo lo he hecho hace 15 o 20 años un cuento sobre la historia de los imperios romanos la historia del Mediterráneo la historia de los imperios persa aqueménida del imperio turco de los califatos del imperio mongol todos esos imperios que asolaron y edificaron ciudades y civilizaciones etcétera desde China hasta acá hasta el Mediterráneo es una historia de una riqueza impresionante de 30 siglos ¿dónde estamos nosotros hace 20 siglos? bueno estamos en la misma en la misma indiada que pululaba por aquí bueno ya los españoles eran apenas una colonia una colonia reciente de imperio español ¿y qué eran antes de esa fecha? bueno eran tribus más o menos confrontadas colonias fenicias y colonias este además de allí en frente de Cartago y antes ¿qué eran? bueno más tribus y menos todavía pero allí ya tenías un milenio de florecimiento de los imperios persas que me han ido los caldeos esa vaina era historia antigua para ellos la historia de las civilizaciones entonces cuando vas allá y te metes con una invasión yanqui ¿con quién te estás metiendo? con la memoria de siglos de unas civilizaciones que fueron civilizadas y que hicieron enormidad de cosas mucho antes de tú ni siquiera nacer como país yo digo no venimos del alfabeto venimos de al muradí del código de al muradí de los de los códigos verbales de la ¿cómo se llama? de la ¿cómo se llama ese alfabeto? de las cuñas cuniforme el alfabeto cuniforme definitivamente nuestra historia es una es una metidita aquí en el siglo XX pero por favor esto tiene milenios detrás de nosotros con una historia y no no hay derecho a despachar nada después de tres o cuatro frases contra los yanqui o contra los rusos o contra los chinos que ya va párate ahí chico párate ahí ¿qué vas a hablar de los chinos? los chinos tienen tres mil años echando bañas chicos la ruta de la seda desde el siglo desde el siglo VI hasta el siglo XV fue la madre de todas las grandes corrientes comerciales del mundo la bendita ruta de la seda esa ¿y qué más? bueno que nos convendía recordar que todos venimos de allí lo que pudo progresar Europa y todo el mundo fue a partir de la ruta de la seda pero esa es otra historia no te alcanza la vida para aprender la sola historia de estos imperios del pasado contentemoslo con saberlo de ahorita que la tante vaina ya han echado pero no es para tampoco arreglar si yo no sé nada no mi hija mientras más saben más menos resulta que descubren que hay demasiadas vainas que uno ni siquiera entendía que podían haber pasado y si han pasado felices los chavistas que redujeron la vaina a cuatro esquemas a dos pendejeras allí ideológicas de cuarta categoría entonces esta historia del viejo que fue lo que me motivó hablarles de esto la historia del viejo el viejo Hernández yo soy admirador de Hitler dice ya sacate esa vaina esa es una lectura apresurada de que Hitler le daba al pueblo alemán por primera vez en muchos siglos una identidad de un instinto de sobrevivencia y de raza fuerte esa vaina que ya la quisiera él para los de Bucaramanga no hay caso hubo un Hitler y fue un desgraciado como nunca antes parió la tierra pero tampoco yo he censurado ni siquiera en esa opinión lo que me interesa a mí el viejo si va a ser algo que sea útil para los colombianos porque la cagada que hubieran puesto o que pueden poner todavía si votaran Petro y les dieran el chance a Petro de hacer trampa para ganar bueno no les va a alcanzar la vida parlamentar y con este viejo que puede durar poco en la conducción de Colombia porque ese es fácil eso es un gobierno de crisis tironeado por todos lados ese día dando vueltas de aquí y le hace caso porque no tiene una sólida formación que le permita mantener el timón fuerte ojalá lo rodeen ojalá lo rodeen digamos gente sólida intelectualmente sólida para ver si hace algo importante el problema es que lo que se le acerca tú sabes que es la mugre de toda la gente de todas las élites gobernantes de Colombia se le van a acercar los bicharracos de toda la vida los intereses van a tratar de comprarlos de presionarlos de fantagiarlos es que no tenemos suerte ni siquiera ese hombre que puede ser cándido aunque diga la estupidez que dijo sobre Hitler que dijo sobre Hitler definitivamente él no es un inocente no es un cerebro mire tiene la cabeza llena de basura a lo mejor y los que más tengan basura y dada en ese cerebro van a sacar ventajas para con la hipótesis de que él va a ser una gran vaina a lo mejor lo enredan lo enredan y por ahí anda dando bandazos y en medio de los bandazos va haciendo cada élite cada segmento de la élite colombiana una su agosto ya sacando ventajas de no sé qué medidas económicas porque mi amor para dirigir un país se necesita algo más que gana de dirigirlo que fue la gana que le pegó a él pero una vez que te premian hasta con la presidencia ten cuidado amigo Hernández con lo que decides con lo que vas a hacer porque puedes terminar poniendo una enorme cagada yo quiero decírtelo bien en Creole para que me lo oigas bien si es que alguna vez oye esto y a él no le va a molestar porque él habla así así que lo debe tener bastante claro le entrego el testigo a Narda porque doctor ya llevamos una hora veinte minutos entonces prácticamente como para también irse doctor cito textualmente a la agencia F el lanzamiento combinado de misiles tierra a tierra entre Corea del Sur y Estados Unidos demostró la capacidad y la postura para lanzar ataques de precisión inmediatos sobre los orígenes de provocaciones y sus fuerzas de mando y apoyo esto en respuesta al test norcoreano cuál es su opinión sobre eso eso es una digamos respuesta a ese test norcoreano no se equivoquen cuidado con vaina los Estados Unidos pueden tener frentes bélicos en 10-15 sitios simultáneos ustedes son uno de los 20 donde podemos estar presentes ustedes no se equivoquen porque ustedes tienen un régimen de hambrientos de hambreados un país hambriado un país que nos necesita un país que no pueda andar se dando el lujo de echar la vaina que le da la gana a cuenta de que tengan armamento sofisticado es una mezcla de prepotencia yanqui pero también de detener al loquito este que es capaz de que le mete a Corea del Norte en otro río ojo que es lo que él hace siempre él amenaza y está a sacar una vea para sacar unos reales occidentes para poder comprar trigo para poder comprar cereales para matar un poco el hambre que ya está amenazando otra vez a Corea si es que no está en época de hambruna entonces estas son las cosas estas de la humanidad que uno a veces le pongo que sentarse a llorar desconsoladamente ¿cómo es posible que todavía haya un régimen como el coreano? bueno pero es que no hay coreano sin Biden no hay coreano sin Kennedy sin Johnson no hay coreano sin Eisenhower no hay coreano es la historia yanqui la historia y la historia del sudeste asiático ¿qué es Corea? Corea sin Kim Gil-sung no se explica y Kim Gil-sung es padre de Corea porque participó en la guerra contra los japoneses y Kim Gil-sung es el padre de Corea porque fue un aliado norteamericano financiado por los norteamericanos y por los rusos y por los chinos para impedir que Japón se cogiera ¿de dónde está la causa entre estos benditos japoneses que fueron a echar vaina para allá y a invadir toda Corea y toda la la península de Indochina es que la historia mundial es la historia de la guerra de imperios de la dialéctica de imperios no hay intervención norteamericana en Vietnam sustituyendo a Japón que había sustituido a Francia bien ya lleva tres imperios en cuestión de de 30 a 40 años ajá y ya anteriormente ¿qué era? los propios coreanos fueron a su vez este agentes de digamos de ocupaciones externas pero Japón ocupó Corea también entonces emancipar Corea emanciparse de Francia emanciparse de Japón emanciparse de los Estados Unidos esa es la historia de Corea la historia de Vietnam y ahora ¿de quién es? bueno cuidado con China porque tan pronto terminó la guerra de Vietnam poca gente dice esto porque como la izquierda tiene una gran influencia en los medios a nivel mundial no sé cómo lograron pero silenciaron mucho una guerra pero criminal que ocurrió apenas terminada la guerra de Vietnam ¿sabe cuál fue? que Vietnam se le ocurrió que había desarrollado ciertos musculitos como para ir a cachapar a los de Camboya invadió Camboya y China fue y le metió una carajamentazón y lo sacó de allá China contra Vietnam terminada la guerra de Vietnam China invadió Vietnam de eso se habla poco pero es que China es algo así como ya vamos a decir que está en mi patio compañero coca un vaina aquí ¿qué es lo que es también? ¿qué es lo que es también? la respuesta rápida es un anuncio mediante Corea a China cuidado China como tú te la das aquí y en medio de esta situación peligrosa que tenemos en Ucrania y en África y no sé dónde tú aprovecha para echarnos vaina aquí en el sueste aseano no se trata de eso amigo chino cuidado con vaina aquí te Estados Unidos muy presente porque tú eres muy amigo andar regando por ahí que te vas a coger tu Taiwán y eso no va a ocurrir porque no puede ocurrir ¿qué está detrás de todo? todo todo es increíble es increíble pero es así todo el mundo moviendo sus piezas según su conveniencia es intereses esto es total interés siempre lo hemos dicho y lo hemos comentado en los programas la geopolítica además no tener moral es absolutamente puro interés esto no es nada autrista a favor de los ciudadanos nada que ver doctor ya va no se me vaya te vas a ir dígame 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 ah te ibas a ir te paré mira no que yo diría un día de esto vamos a hacer una sesión a los amigos de los amigos de Johan a ver vean aquí Rubén Gisler con el coronel Baños sí señor ese es un hombre que hay que oír coronel Baños así es es un oficial retirado un coronel retirado de la de España él no puede hablar sobre temas así muy partidistas etcétera pero es un analista de primer orden y quedó muy impactado Baños por este que también Johanna y yo lo oímos este señor Zúñiga Zúñiga o Zúñiga señor Zúñiga o Zúñiga ay no me acuerdo es sé que es por Z Zorrilla pero Zúñiga Zorrilla 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 es un tipo brillante este Gisler le hizo una entrevista pero a su vez él le hizo otra otra exposición en no sé qué instituto de de Madrid resulta que este Zúñiga él era Zorrilla perdón era un embajador un embajador de España en Georgia en Georgia Georgia era parte de Rusia de la Unión Soviética y se desmembró el año 91 y como a los 7 o 8 años uno escucha que Rusia invade perdón Rusia respalda Rusia se agarra su como se llama su Ucrania su pedazo de Ucrania como se llama su Crimea este fortalece el Donbass que eran zonas rusas pero también agarra una idea que se llama Osetia del Sur entonces empiezan los charlatanes europeos y Rusia que quiere cogerse todo que se cogió Ucrania y se cogió Osetia eso no fue así Osetia es rusa y estaba formando parte de este no se llama esto de bendito sea Dios de este país que siempre se me olvida el que está acá arriba de Miami arriba de Canadá no arriba de Florida el estado que está arriba de Florida como se llama lo acabo de nombrar no digo más nada hasta no me acordarme ese nombre el carajo no recuerdo porque está ¿qué pasa por no tener noción de geografía? sí también estudia geografía también alguien va a decirlo por ahí a lo mejor cuando yo tenía mi vaina solo era fácil Wikipedia dígame cómo es la vaina entonces lo decía Dios no lo leo yo no tengo esa vaina Georgia 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 lo nombré antes tiene esa parte más ozete del sur resulta que cuando se desmembra la unión soviética un un georgiano de la élite georgiana es la que dirige el país no se olviden que Georgia era la patria de Stalin reaccionó vuelto un poquito tarde pero llegaste vuelto no no lo estoy colocando yo tarde ellos reaccionaron en el tiempo y fueron quienes nos ayudaron doctor mira entonces Georgia es el país de Stalin mis amigos de Stalin mira si era si era soviético Georgia que el padre el como se llama el el jefe mayor de Rusia de la unión soviética por 20 y 30 años fue de Georgia José Stalin bien entonces ahora con la separación de Georgia en el año 91 92 se le ocurre a los lloreros querer escoger esa vaina la Osetia y la la trataban de segregar los rusos y medidas contra los rusos hasta que llega Putin le da un carajazo y se mete allí rusos la opresión rusas esa vaina la incitó el dirigente Georgiano de que anda queriéndose coger Osetia para que ustedes vean que las cosas no son siempre blanco o negro hay demasiado gris en la historia pues bien estamos en la obligación de terminar lamentablemente además que la gente no aguanta más tiempo en estas vainas seguiremos hablando cualquier semana de esta pero retengan esto lo más sólido que se ha escrito sobre imperios estado política de imperios etcétera es la gente de bueno Gustavo bueno este señor que le acaba de nombrar con con entrevistó este Gisler el embajador este fue embajador en Georgia embajador en en Helsinki en Finlandia y le hicieron unas entrevistas extraordinarias hace poco y Gisler le hizo una donde el tipo explica la cuestión ucraniana con las mismas características que como nosotros explicamos sin vainas antirrusas ni antisoviéticas ni tampoco en planos de de halamecates de Putin ni nada por el estilo sencillamente explicando los hechos históricos es de esto de lo que se trata porque nosotros necesitamos que distinto fuera si nuestro país fuera más culto o fuera culto podríamos explicar muchas cosas y nosotros mismos ser más cultos para poder interpretar las tendencias profundas pero mientras tanto no es que vamos a tener que conformarnos con lo que sabemos porque seguimos estudiando y tratando de conocer más sino que por lo menos tenemos una noción más completa que esos chiquilicuates de la de la de la de la esa gente dios mío nacida en la ignorancia y que cultiva la ignorancia y se morirán ignorantes este esa es la peor desgracia que nos puede ocurrir que a los maduros a los sirias a los diosdados y compañía hereden los guaidó los emperranos los los tontos estos que sencillamente nos traen por la calle la amargura hasta muy pronto amigo muchas gracias ya va un segundo toda esa vergüenza de oposición pero justamente rápidamente en ese mismo contexto que usted está diciendo nos puede decir justamente doctor para concluir este programa este usted ya lo dijo anticipadamente en la primera pregunta pero que nos puede decir ahí corta porque guerras buenas o guerras malas yo lo dije de paso todas las guerras son una porquería una iniquidad contra los humanos que son las que la sufren todas las guerras son una porquería genocida por definición son contarias a la dignidad humana contarias a los intereses de la familia eso es es algo indigno de la raza humana el problema es que la raza humana es temporal es sujeta a ideas a formaciones políticos sociales históricas además los estados los estados se dirigen por políticas determinadas y por intereses y los intereses son en última instancia la madre de todas las posiciones y Venezuela como cualquier otro país está asignada por una historia de intereses que los llenan de ídolos y los llenan de mitos este y nuestros niños aprendieron en la escuela que sobre todo con charlatanes digamos de cabecera como el loco Chávez hablando peste contra los españoles diciendo falsificando toda la historia y diciendo disparates sobre nuestra historia y seguido por energúmenos como este Maduro y compañía son gente muy ignorante la que nos ha tocado no menos ignorante que muchos de los colombianos los peruanos ustedes se imaginan algo peor que Maduro bueno si lo hay el del gorreto es el peruano como se llama el castillo un improvisado completo yo no sé el Boris es peor que Maduro ¿bien? Boris que además de su homosexualidad temprana tenía yo no estoy contra los homosexuales es un problema de ellos pero que no lo exhiban Dios mío él lo exhibía y lo proclamaba y resulta además que es chiflado yo tampoco tengo nada contra los locos pero los locos no se proponen para dirigir países mi amigo y si se proponen la gente tiene que saber que es un loquito ahí arriba pero los países son como los países los pueblos son como niños ofendiendo a los niños porque es ofendiendo lo que puedo decir los niños que no saben que es lo que quieren niños caprichosos bueno resuelven elegir a un enajenado mental o a un piazo de loco como Chávez o a una o a una o a tipo de buena fe pero entonces los aborrecen porque no les da la felicidad a los 15 días ya va mis amigos la política es una cuestión complicada porque es una herencia de siglos es una herencia de milenios en algunos casos un persa que pretenda un iraní que pretenda dirigir el país sin saber que es el heredero quiera o no de aqueménides de caldeos de invasores del siglo 15 20 antes de Cristo Dios mío entonces no sabe dónde está parado y sabiéndolo dicen los disparates qué dicen entonces como que es más complicado que el carajo la política nosotros que por lo menos queremos saber que somos representantes de unos intereses de un país que requiere de una nueva élite es porque estamos reclamando a gritos que Venezuela sea dirigida por primera vez por gente que sepa dónde estamos parados por lo menos y saber dónde estamos parados saber qué alianzas hacemos a quién le vendemos a quién le compramos si hay que más bien producir nosotros si hay que preferir comprar afuera con algo que podamos producir en mejores condiciones con mayor rentabilidad pero todas esas cosas todas esas son decisiones digamos nacidas de una cierta cultura lo que yo no sé si el amigo Hernández dispone de esa cultura para dirigir bien Colombia los que tienen capacidad de llegarle a él están en una responsabilidad mayor que la de él están en la necesidad y en la obligatoriedad de mostrarle opciones opciones maduras opciones sólidas para que el tipo se oriente en función de los mejores intereses de Colombia y al resto de los colombianos tengo que decirlo que cómo le tienen paciencia a alguien porque han electo a alguien que no tiene nada que ver con el pasado o poco que ver con el pasado pero tampoco el viejito puede abusar de esa condición porque si no acierta rápidamente lo va a mandar para el carajo y Colombia va a entrar en una crisis sin retorno pero eso es otro tema así es pues doctor aquí informándole a las personas sí me gustaría decirles que después de que almuerce porque no he almorzado después de que almuerce yo en la descripción del programa voy a colocar justamente esos dos programas el enlace de los dos programas de Rubén Gisbe tanto con el con el doctor Sorrilla como con el coronel lo pongo en la descripción del video para que puedan ir directamente allá y lo vean también iba a decir algo más doctor sí mi amor es que uno no puede mira ese ¿cómo se llama? ¿cómo que se llama el ojo de Zúñiga? Zúñiga su video diciendo por eso Europa tiene que despertar Europa tiene que rendir digamos homenaje a sus más grandes valores a su a los grandes cerebros en particular Alemania a Carlos Mars a Lutero pero que a su escarajo ¿cómo vas a poner a Lutero en el centro de esta de esta tragedia histórica que significó el luteranismo y a Mars que efectivamente es la criatura alemana más magnificente que puedas imaginarte pero es el autor político de una desgraciada teoría de la lucha de clase que nos ha hundido por decenas a las naciones para que usted vea que al tipo más culto que pueda uno entonces es bueno que oigan a la gente por la oiga la oigan con interrogantes sobre no todo lo que dice correcto ese señor dijo un disparate así mismo le pido prevencia por el señor Hernández Hernández ese disparate trágatelo de que Hitler era una vaina distinta a un ser miserable digno de ser un hijo de la perra de Satanás déjate de vaina de creer que los colombianos pueden meterle tú esa ese atrambuque de estupidez llamado que Hitler tenga algo que es digno de lo cual se ha mencionado pero ya es un tema de cada quien debemos aprender seguir aprendiendo hasta pronto absolutamente gracias 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 CC por Antarctica Films Argentina